del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a sanarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham. Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa y que se te cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se sanó el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Entonces la tomó Jesús de la mano y se le desapareció la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirles. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Sentaos. Voy a hablar hoy de cómo salir de la depresión porque muchos de ustedes padecen de la depre y cada rato vienen personas conmigo o me hablan o me escriben. ¡Padre, yo estoy deprimido! ¡Tengo la depresión! ¿Cómo salir de la depresión? Así que todos saben. Llegando y compartiendo. ¡Hello! Llegando y compartiendo para que las personas sepan cómo es que hay que salir de la depresión. A todos nos ha tocado porque eso pasa en la vida. En la primera lectura Abraham está sentado debajo de un árbol que se llama mamre. Mamre es una palabra en hebreo porque el Antiguo Testamento escrito en hebreo significa mamre bitterness que estaba amargado bitterness en inglés. ¡Gasten su inglés! No que está todo bitter. Todo amargado. Todo agachado, deprimido Abraham. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12 del libro de Génesis recibió la promesa de que iba a ser padre de muchas naciones y que Dios le iba a conceder tener un hijo. ¡Y ya van años! ¡Y no ha tenido el hijo! Estamos en el capítulo 18 del libro de Génesis ¿Y qué pasa? Todo deprimido. ¡Mi pobre vida! ¡Ya no quiero vivir! Dice Abraham como muchos, ¿verdad? ¡Ya no quiero vivir! ¡Todos me odian! ¡Nadie me quiere! Como dicen muchos, ¿verdad? ¿No? ¡Todos me odian! ¡Nadie me quiere! ¡Mejor me como un gusanito! ¿No? ¿Y qué pasa? No pusieron atención. Ve que en la distancia vienen tres visitantes de lejos. Se levanta inmediatamente Abraham y corre hacia ellos y les ruega a ellos todo deprimido les ruega les ruego no pasen sino vengan y les prepara una fiestotota una pachanga a ellos un banquete de 21 kilos de harina les hizo un pastelote ¿se imaginan ustedes? Quizás se les salió la depre al ponerse a servir al hacer algo por ellos en la pachanga nuestro Señor Jesucristo era muy fiestero él comenzó su vida aquí en la tierra con una pachanga cuando se salió a sanar en las bodas de Caná su primer milagro y convirtió ¿qué? agua en vino así que no dejen ustedes que los de otras religiones les digan ¿verdad? no ustedes católicos toman ellos toman a escondidas ya los conozco el otro día Margarita puede decir nos rentaron el salón de la fiesta ¿no? unos cristianos ¿no? de veras para hacer para hacer un según baby shower la puedo pasar para que les diga ¿no? para hacer un baby shower me dijeron ¿no? cristianos ¿ok? y no era un baby shower era un chupe shower ¿no? un chupe shower no era una fiesta sino una chupe fiesta con unos chupe amigos ¿ah? cristianos ¿ah? pero según no toman ¿ah? hay en su iglesia ¿no? les pueden decir ¿ah? persinados bueno estos a lo mejor no persinados así son se espantan del muerto pero se agarran de sus no hubiesen visto yo nunca yo pensé que eran iba a ser nomás un baby shower ¿ok? entonces dije adelante que lo renten ¿no? para un baby shower el otro día el otro día todo vomitado ni tienen ustedes idea vomitado zurado ¿no? por donde quiera sí botellas de tequila con razón estos son unos que creen que la tequila rejuvenece ¿no? ¿sabían ustedes? ¿no? que la tequila rejuvenece el otro día amaneces como un bebé ¿no? todo vomitado ¿no? zurrado miado hasta gateando dejen de reírse tanto ¿ves esto? esa es la mejor manera de salir de la depre ¿no? los estoy alegrando eso se llama la risoterapia cuando los niños pasan por unas tragedias muy fuertes en sus vidas son abusados ¿cuál es la terapia que les hacen los psicólogos? se llama la risoterapia de veras y eso es lo que yo hago con todos ustedes porque muchos deprimidos ¡oh! mi pobre vida nuestro señor jesucristo era bien pachanguero bien de la fiesta nuestro señor jesucristo ¿y saben ustedes por qué los monos no van a las fiestas? porque son pachangas changas pero comenzó su vida nuestro señor jesucristo del ministerio con una fiesta y terminó con otra ¿cuál? la misa también es una fiesta es una celebración ya están entendiendo ustedes ¿no? jesucristo era bien mexicano le encantaba la fiesta algo que muchos de ustedes están perdiendo en estados unidos ¿por qué? porque no tienen tiempo ¿no? o porque están en el maldito celular ¿no? en las fiestas ya voy a me invitan a las fiestas y nadie ya no hablan ¿no? ¿dónde están las comadres comadreando ¿eh? con la comadre chinta la chona la cuca ¿eh? todos en el celular en el chisme book en vez de conviviendo el cielo es un banquete dice la biblia y un banquete no lo tienes en frente de la tele a solas ¿no? yo me sentí tan bien hoy estoy muy agradecido porque a mí no me gusta comer solo ¿ok? disfruto la comida que llegó Miriam y Raúl muchas gracias disfruté una comida con con ellos muy buena me trajeron nopales ¿no? para que se me continúe notando ya estoy no tantos nopales no sé la compañía Abraham se pone a hacer algo por los demás y eso lo saca de su depre la generosidad y la generosidad ¿qué hace cuando eres generoso? no tacaño como muchos ¿verdad? no codos les duele no 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 nada de eso la generosidad te abre una persona generosa como muchos de ustedes esta señora Lupita cargando el queso Gediondo desde Michoacán ¿no? no qué generosidad qué ejemplo alma no con sus con con mis nopales no no solamente que me trajo nopales sino que los picó y para que bueno primero los peló para que el pobre padre no tuviese que que pelarlos no ya no soy no no me gusta eso de las espinas y todo eso de pelar no pensando en los demás y te abres y cuando te abres es cuando Dios puede actuar agarren la onda Dios no puede actuar cuando cuando estés cerrado Abraham estaba cerrado están entendiendo por eso Dios no le concedió Isaac le prometió tú también tienes muchas promesas de Dios que Dios te va a conceder y cuidar y dar lo que ocupas pero hasta que te abras Dios no puede actuar Abraham estaba cerrado por eso no le llegaba Isaac están entendiendo y cuando se abrió por la generosidad es cuando Dios dijo ya estás listo y qué pasó le dijo porque fuisteis generoso y hospitalario porque te abriste el año que viene que va a pasar te voy a conceder lo que más anhelas quieren ustedes que Dios les responda a sus oraciones tienen que ser generosos pero muchos de ustedes bien tacaños ya no hacen mandas ustedes quieren algo de Dios pero no le hacen mandas no hay sacrificio la misa que se llama el sacrificio de la misa los primeros cristianos llegaban con huevos con cosas no con dinero eso de echar dinero cualquiera lo hace pero daban de sacrificios y menciono huevos porque cuando yo regresé a Oaxaca a celebrar una de mis primeras misas una señora allá a la que se le murió su hija ellas vivían juntas yo las conozco re bien las conocía re bien a las dos su hija se le murió y tenían ellas vivían de unas diez gallinas eran muy pobres ustedes no saben de pobreza aquí nomás se hacen todo el mundo porque vivimos en el condado según el más pobre y más jodido de California porque quieren ser pobres si quieren ver pobreza material los llevo donde yo he vivido en mi vida y esa señora se le murió su hija y ella llega a mi primera misa y me dice si yo puedo celebrar la misa por su hija y yo le dije claro que sí claro que sí no con muchísimo gusto celebro la misa y ella saca de su bolsa un huevo y me dice ten padre esto es mi ofrenda de la misa y yo dije no por favor no yo no quiero tomar su huevo le dije no no quiero tomar su huevo le quería decir no me faltan pero como ya saben ustedes pero le dije no no quiero su huevo y ella me mira a mi y me dice si no agarras ese huevo no me va a contar yo la miré a ella como que no te va a contar y ella me dice no me va a funcionar Dios no me va tomar en cuenta esta misa que yo estoy ofreciendo ustedes vienen aquí a pedir por sus cosas sus seres queridos y que y vienen y me dicen padre yo quiero que tú pidas que yo lo haga por por huevones muchos porque no quieren hacer algo ustedes y que dan ustedes cuando fue la última vez que rezaste un rosario de rodillas por alguna intención o hiciste una manda por alguna necesidad que tienes que el padre Adam me haga milagro no y que estás haciendo tú esperando que yo haga todo que Dios me haga todo no como la depresión que se abra el cielo que venga Dios y que me saca de la depresión tú no quieres hacer nada no quieres ir a un programa de 12 pasos de 12 etapas si eres alcohólico o drogadicto no quieres poner de tu parte no quieres poner de tus huevos porque te faltan eres deprimido ya he dicho tantas veces ve con un doctor que te dé pastillas la medicina es un regalo de Dios haz algo ábrate y Dios puede actuar cuando te abres pero cuando te mantienes cerrado Dios no tiene permiso y Dios no es un violador Dios no te va a tomar a fuerzas ustedes muchos creen en un Dios que es un violador Dios es un caballero te invita te dice haz algo quieren algo ustedes a sus mandas donde están pero ya son muy gabachos ya se engabacharon no el domingo mostré Carmen viniendo de rodillas aquí como me conmueve ver de de la basílica en DF la gente humilde humilde la virgen que era dijo el salmo hoy humilde llegando de rodillas cuando fue la última vez que entraste de rodillas por algo en el templo oh no me duele bien gabachos eso hacía mi abuelita bien sofisticados y bien sofisticados y así bien deprimidos tu abuelita no era deprimida porque porque no tenía tiempo para la depre bien sofisticados teniendo nomás dos dos tres hijos no eso de de antes no tenían hijos familia todo eso no vivimos en el país de tanta opulencia de tanta riqueza y a la vez de tanta tanto suicidio y tanta depresión las medicinas más recetadas no son para el colesterol ni para diabetes sino para qué la depresión y la ansiedad porque no queremos servir ahí está la respuesta hoy en el evangelio se trata de la depresión también Cristo que hizo sanó a quién a quién sanó a la suegra de Pedro no se les olvidó yo pensé que cuando no era el evangelio de la suegra se iban a acordar porque le Pedro negó a Cristo cuántas veces tres porque lo negó tres veces porque le sanó a su suegra despiértense pues no ese es un chiste ok no más para que sepan tengo que traducir todo y qué estaba haciendo la suegra de Pedro no ayuden pues también estoy aquí con mi celular no me están ayudando hello hello no comenten pues llegando y compartiendo y comentando qué estaba haciendo la suegra estaba toda desparramada así se dice no toda desparramada esa es la palabra en español no desparramada o echada acostada pero en michoacán no se dice acostada bueno ya voy a hablar ay tengo ahorita tengo mi regla saben ustedes que están hablando a mis superiores a decir que el padre adam tiene que medir sus palabras entonces no yo me tenía yo esta regla para medir mis palabras hoy me dijeron me hablaron y me dijeron no padre adam dice la gente que te tiene ya sabes dice la gente que te tienes que medir las palabras y yo les dije claro que sí no se preocupen ya me las voy a estar midiendo fui a home depot me compré la regla y ya me las estoy midiendo pero eso no me estaba funcionando tanto entonces me fui a la tienda su favorita de ustedes la dólar y me compré una flexible ya tengo ya soy flexible flexible se dice o flojo flexible ok es que me tienen que corregir ustedes el español no ayuden pues no anden comentando no flexible flojo no flojo es huevón verdad eso es lo que no soy ok flexible cuál otra palabra en michoacán wango no no eso es así flexible flexible es mejor wango no ok bueno pues entonces flexible ok ya estoy flexible que estaba haciendo la suegra acostada ya vamos a hablar como bien bien gachupines ok acostada la suegra con que con la fiebre la fiebre en la biblia que significa que la fiebre no significa que tenía la temperatura ok sino la fiebre hablando bíblicamente que estaba alterada toda chiripiorca ok o sea que está she was mad how do you say that in ayúdenme she was mad no comenten estaba como enojada gracias mi hijo gracias ok tenemos dos niñitos aquí ustedes hablan bien los dos idiomas fabuloso me entienden bien el español si estoy muy orgulloso de ustedes esos son muy buenos niños que hablan los dos idiomas re bien no como muchos no ahorita vergüenza debe de dar cuantos de sus hijos no hablan bien el español que yo hablo mejor español que muchos de ellos los niños deben de hablar el español re bien y aprender de su cultura porque es la riqueza entre más idiomas hablas mejor se desarrolla tu cerebro entonces eso quiere decir que ella está enojada y porque está enojada la suegra de Pedro porque Pedro dejó a la familia y en ese tiempo mujeres sin hombres no podían sobrevivir entonces ella está bien enojada con fiebre están entendiendo alterada y deprimida por eso en la biblia cuando la persona está así con fiebre y acostada no significa que está deprimida y Cristo viene y la levanta y como la levanta con la mano están entendiendo la levanta de la cama de la depresión Cristo la tomó de la mano le dijo mujer eres importante vales mucho eres la más chula la más buena no le 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 dio importancia como lo saco yo de sus depresiones con mis besos con el hello hello con mucho mucho amor diciéndolo lo mucho que son importantes lo mucho que valen a Dios ustedes también hagan lo mismo en sus vidas con sus seres queridos que son deprimidos denles validez como seres humanos extiendanles la mano como Cristo hizo con ella la levantó y ella que hizo dice la Biblia se puso a servirles porque el que conoce a Dios lo sigue como muchos en la iglesia pero el que ama a Dios cuando ella se enamoró de Cristo eso en la Biblia de extender la mano un hombre dándole la mano a una mujer es una señal de casamiento ok están entendiendo ustedes un hombre no podía hacer esto con una mujer estamos hablando de hace dos mil años de tiempos bíblicos ok él está diciendo sea mía chula no verdad eres importante y le da la mano la levanta y cuando y ella se siente re bien y se pone a servirles y se le desapareció la fiebre ella se levantó y se puso a servirles porque el que ama a Dios le sirve el que conoce a Dios como muchos lo siguen viniendo a la iglesia y calentando bancas ok y más ahorita porque el padre habla ok y está caliente y las nachas están sudando ok pero el que ama a Dios le sirve y como como Abraham ya están entendiendo porque las dos lecturas van juntas hoy y eso hace que el corazón de Dios se le mueve para responder a tus necesidades a mí me gustaría que ustedes piensen ahorita piensen ahorita de cuáles necesidades tienen ustedes con que han venido cuáles son sus necesidades y no que el padre Adam me lo haga no 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 pon tu huevo vas a poner el huevo o no o sigues de huevón porque si sigues de huevón no va a pasar nada ahorita piensen cierren sus ojos y piensen de sus necesidades y cuál va a ser la manda el sacrificio que tú vas a ofrecer y no estoy hablando del dinero no a Dios no le interesa tu dinero ok a Dios Dios le le interesa el sacrificio hay que dar sacrificamente no nada de esto del diezmo nosotros somos católicos no creemos en estas cosas Dios no quiere 10% Dios quiere 100% de ti no un porcentaje tuyo Dios quiere que le des todo tú de tu vida que le vas a dar para que se te conceda el milagro la necesidad que le vas a ofrecer al Señor eso de las mandas es muy de nuestra fe no es más que ustedes ya se han olvidado de esto mi abuelita cuántas mandas hizo para que mi abuelo recapacitara 44 años no se rindió rindió rindó rindió nunca y ustedes acuérdense de la señora que me trajo el huevo no me va no me va a contar cuál es el huevo que le estás trayendo a Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Amén